Y continúa el escándalo del alcalde de Palmar de Varela, Atlántico, quien según la policía se negó a una prueba de alcoholemia en un puesto de control. En las últimas horas las autoridades constataron que el vehículo también tiene el seguro de tránsito vencido. Argemiro Pion, ¿cómo es la historia? Mabel, televidentes, buena tarde. Pues este es el vehículo del RUM que nos indica que el pasado 8 de diciembre, cuando según la policía el alcalde conducía una camioneta, ese vehículo tenía el SOAT vencido. Pero esto pues además de que según la policía el alcalde se negó a practicarse una prueba de alcoholemia, pero también en el video que nos entregó un peaje que se encuentra allí cerca donde estaba el puesto de control, se observa cuando el mandatario, según la policía en su afán de fugarse del puesto de control, hace un cruce prohibido en una vía nacional, lo que llaman una U, pero también para fugarse del puesto de control se pasa un peaje sin pagarlo. Estas otras tres infracciones, según la policía de carreteras, el ente de tránsito que lo va a sancionar, en este caso la Secretaría de Tránsito del Atlántico, tendrá que tenerlos en cuenta también para imponerle la sanción al alcalde. Este es el documento del Registro Único Nacional de Tránsito que indica que esta camioneta blanca, que según la policía era conducida por el alcalde de Palmar de Varela, Galdino Orozco, el pasado 8 de diciembre, como se ve en el video, tenía el seguro obligatorio de tránsito vencido. Acabamos en estos momentos de consultar la página del RUM del vehículo con placas KJK682. Nos vamos a la información del SOAT que nos muestra el RUM y dice que el SOAT de este vehículo venció el 26.11.2014. El mandatario protagonizó un escándalo el pasado 8 de diciembre, cuando en un puesto de control, según la policía, se negó a la prueba de alcoholemia. Ese día, las autoridades tampoco pudieron establecer si tenía los papeles del vehículo en regla. Al policía no le permitió los documentos del vehículo. Como se ve en el video, el alcalde hizo un giro prohibido en una vía nacional, según la policía, para fugarse del puesto de control y luego se pasó por el peaje sin pagar, pero aún no se sabe cuáles serían las sanciones por estas otras infracciones. La Secretaría de Tránsito es la directa responsable de sancionar y colocar la multa correspondiente, como establece la ley, al infractor. La Secretaría de Tránsito reportó que están a la espera de que el alcalde solicite una audiencia, como lo establece la ley, antes de sancionarlo por las infracciones. Bueno, telefónicamente dialogamos con la Secretaría de Tránsito del Atlántico, Mónica Rosales, nos informaba que habría que esperar que el alcalde solicitara una audiencia para que la policía de carreteras y el mandatario presenten pruebas y así, pues, determinar ya a un inspector cuál sería la sanción al mandatario. Intentamos también, de diferentes formas, contactar al alcalde de Palmar de Varela durante el día de hoy, pero no ha sido posible. En el área metropolitana de Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol.